¿Qué es el salario de los empresarios? ¿Por qué no se puede tener un personal competente ni nada de eso? Pero los sindicalistas han dicho que al presidente Medina no le luce hablar de aumento de salario porque el principal empleador en este país es el Estado. Y el presidente Medina solo se aumentó el sueldo él, los ministros y los altos jefes y no ha aumentado los sueldos de los empleados públicos. Se dijo que posiblemente el gobierno incluyera en la elaboración del presupuesto para el año que viene una partida para hacer un reajuste general de salario y eso se siguió cogiendo ánimo porque entre algunos funcionarios del gobierno dijeron, sí, pero eso le conviene al presidente porque como viene la reelección por ahí, si aumenta los sueldos a los empleados públicos, nadie sabe, eso le conviene. Pues le preguntaron ayer al secretario, al ministro administrativo de la presidencia qué opinaba y le sacó el aire a los que estaban pensando que iban a tener un aumento. Vamos a ver lo que dijo Peralta. El problema es que en el sector público estamos amarrados a un presupuesto, a un presupuesto que tiene poca flexibilidad, que está comprometido básicamente en educación. de los 14% y pico de ingresos que tiene, 4% de educación, quieren 4 o 5% para salud. La deuda se lleva 2 o 3%, hay poco espacio. Entonces, pues es el deseo de todos que eso pueda suceder, pero hay que ver cómo viene, cuando se hagan los primeros escenarios del presupuesto, que si hay espacio para esto. El mismo presidente ha dicho que necesitamos goles más. Claro, 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 es así, es así, es así. El problema es que en el sector público estamos atrapados con una camisa de fuerza a un presupuesto que debemos ajustar, porque si no nos ajustamos el presupuesto y gastamos más de lo que nos ingresa, entonces endeudamos más. Hay más déficit y déficit significa deuda. Y una de las cosas importantes para este país y para este gobierno sobre todo es mantener el déficit controlado, de manera que la deuda no vaya más allá de la capacidad de pago que tiene el país. Porque si bien es cierto que este país, con relación a otro, la relación deuda-PIB del país no es tan garante, pero sí uno tiene que ver la capacidad de pago. Porque quizás tú tienes en tu casa muchos bienes para poner en garantía, pero si no puedes pagarlo, si no tienes capacidad para pagar, esos compromisos asumes, te los quitan. Señores, cualquiera vea estos farsantes, como hablan, con esa cara de santo. Nosotros tenemos, estamos amarrados con un presupuesto que tiene deuda, 4%. Entonces, uno se pregunta, pero para aumentarse los sueldos, todos los altos funcionarios no estaban amarrados. Para gastar todo el dinero que han gastado en la compra de la reelección, para eso no están amarrados. No, están amarrados para aumentarles a los pobres, a los que ganan 10 mil. Ahí tenemos una camisa de fuerza, a esa gente no se le puede aumentar. Ah, que tenemos que pagar la deuda. Sí, parte de la misma deuda que ustedes hacen para derrochar y obviamente para asaltar al Estado Dominicano. Entonces usted lo ve con esa, la gente que ganaba en el gobierno y que sigue ganando porque aquí no ha habido aumento de salario para los funcionarios públicos, para los empleados públicos, esa gente ha visto incrementar todos los precios de sus bienes de consumo y de los servicios también. Pero, esa gente no importa. Entonces usted se encuentra a un tipo que se para así con su cara muy limpia y le dice, no, no, nos podemos, tenemos una camisa de fuerza, la deuda. Eso es lo que se llama, señores, farsantes administrando las cosas públicas. No administrando, no, asaltando las cosas públicas. Vamos a la pausa. SIN